Hola gente, buenas tardes, hoy estamos en MGT San Andreas, parte 18 creo Creo creer bien Y nada, vamos a ir a OJLUK Que va siendo hora A ver si, hablando de horas, a ver si puedo llegar a tiempo Que no lo sé, la verdad Que no lo sé, porque esta misión, este tiempo Hay que ir a la misión, o sea, a la mansión del Dog este, Mad Dog O Mad Cat, es una marca de De cual es, o lo que sea, igual He dicho, a ver si puedo llegar a tiempo, creo que son las 15 horas Que aquí las horas pasan como minutos, pero bueno Vamos a ver si llego Lo siento, gracias Vamos Vamos, por aquí mejor Ah, fuck Hola, como estás Que grande, tío Vale, hemos llegado Dime que sí No Se a las 20 horas, en serio Me cago Hijo de puta Pues nada, me voy a comprar la casa A ver si puedo comprarme la casa ¿Cuánto tengo dinero? ¿En 2.000 solo? No sé, me hará ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la casa? 10.000, me cago en la puta No me llega Así que nada Hay que ir a guardar la partida Cargar la partida Y ya está Así que nada, vamos allá Vale, pues son las casi 22 Hay que llegar aquí a las 22 Simplemente cargar la partida He guardado dos veces y ya está Hay que esperar 20 segundos Y ya está A ver si me deja Entre las 22 Que son las 10 Y las 6 de la mañana ¿Qué es para hoy? Coño 3, 2, 1 ¡Sí! La IFA BITCH 4, 2, 1 Voy a bailar con ti, y en el camino, puedo dar un par de freestallers. Es OG, loco, en el lugar, y no quieres dejarme con una arma en tu cara. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suscríbete! Quizás necesito hacer esto de mi forma. Yo creo en ti, gangsta para la vida, homie. Para la vida. Sí, para la vida, homie. Esta misión es de bailar, siguiendo el ritmo, y es una mierda para ser grande. Pero bueno, es sencilla, en teoría, debería ser sencilla, sin problemas. Esperemos que sea cierto, si no me pego un tiro, ya mismo, porque vamos. ¡Hombre! Aquí en la fiesta... ¡Joder, tío! Hay que hablar con la tía esta, nos pedirá que bailemos, y si le gustamos, pues nos podemos robar la camioneta. Aquí hay un botellón muy grande. Eh, pues ahí. No, no hay que bailar, gracias. Se ha buggeado. Uy. Se ha buggeado, ¿verdad? No jodas. No puede ser... Ah, vale. Que sí, tío. Que sí, tío. Bueno, hey, vamos a bailar, trigger. ¿Dónde está? No hay que bailar. No hay que bailar. No hay que bailar. No hay que bailar otra vez. Que no quiere bailar, coño. Ah.... Porqué... Porqué a mi? Odio esto, tío. es malo, soy un master en este juego nooo, falle nooo, falle un poco mas ya gano eh ya ganado va a ser un poco mas perfecto no eh ya ganado ya ganado así que que? que? hay que seguir en serio? oh fuck me pero no era 2500 o era 5000 no jodas tio vaya cagada bueno empezo otra vez bueno otra vez vamos alla ves? 2500 o mas para hacer la fumoleta pero es que si sabes si sales de la de la del baile la gancelas tio osea hay que acabarlo hay que acabar el baile entero tio eso que hay vamos alla hay que hay que claro si sales de baile pues se cancela claro que tontada eh la verdad la verdad claro y da por supuesto que si sales de baile con la puntuacion alta pues digo pues ya esta no? para que mas? si le he ganado pues que mas da salir no? pero no no da mas asi que nada hay que acaba de baile como sea es largo y cojones no no tu eres un buen dancer esos eran unos nuevos moves un poco mas si gano un poco mas si gano el puto amo uy he fallao el puto amo wow tu has ganado eh no 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 que coñazo de misión tio pues no nos gusta eh ah es un coñazo loco si yle acaba si tienes un mas de표zo una vez que has entrado este juego es un coñazo nisto ah si si se 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 coño Casi se buguea, tío, vámonos, ah, vale, no me dejaban robarla, tío, ahora hay que correr como nunca has corrido porque nos siguen gente, nos siguen gente y no quiero que me jodan la mierda, a donde hay que ir, no me acuerdo, ah, si ya me acuerdo, vale, hay que ir por aquí, ya no me siguen, perfecto, ya no me siguen, hay que ir al centro donde la policía, ir únicamente, que coñazo de misión, tío, que coñazo, joder, vamos por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, ya está, mis amotadas, joder, bien, bueno, respeto, quiero pasta para comprar casa, macho, así que nada, vamos a guardar, lo voy a dejar aquí ya, espero que os haya gustado el vídeo, hasta pronto, adiós.